El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se refirió a diversos temas, como el crecimiento económico del país, también a la deuda pública y a la salida de la lista GAFI. Vamos a tener un crecimiento económico para este país, que como lo decía, va a seguir liderando el crecimiento de la región de no menos del 6%. Además de eso, agregamos una tasa de inversión también de OCHED. Tenemos indicadores macroeconómicos muy buenos. Muy buenos. Y que hace muy atractivo, por supuesto, que la inversión directa extranjera también vea para más un buen sitio para invertir. Bueno, siempre, siempre, siempre lo hemos trabajado con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. El programa de Garacito tenemos en materia de la deuda pública, que no cabe duda que no tuvo rol importante, como dentro de lo que fue la política antipsíquica de Garacito, ya hemos acabado de 2021. La idea nuestra está siendo así, que el ritmo de crecimiento de la deuda, que cada vez sea menor, cosas que se están cumpliendo y que también la relación de deuda al Producto Interno Bruto de Panamá también vaya reduciéndose a través del tiempo. Esas cosas y esas metas las estamos logrando, afortunadamente. La Gafi nosotros acabamos ya, en junio, de completar, pleno cumplimiento de las 15 acciones que nosotros tenemos con la Gafi, que lleva la Gafi. Después de ese pleno cumplimiento, vino una visita reciente que nosotros acabamos de tener, para que ellos pudieran contratar en el terreno, todas esas institucionalidades que nosotros hemos creado, que es la que nos ha ayudado a nosotros a ese pleno cumplimiento, y que también vemos que va a servir para la sotelería. Y ese cumplimiento, bueno, espera que sea también, que sea a través del tiempo. Así que, la visita, que recientemente vino, que fue de 4 al 6 de este mes, ellos tienen que hacer la misma forma. Iría a la plenaria, de finales de octubre, iría a París. Así que, bueno, nosotros esperamos ahora tener buenas noticias, durante esa plenaria que se va a dar. Gracias.